Y eso dice, el montón de cartas chiquititas dice Recuerdo aquella tarde Cuando llegó el cartero por un montón de cartas Y a mí se dirigió Todas venían cerradas Ninguna había leído Las reglas de todo De triste deseo Y toda su luz Venía a mí dirigida En ella me decías Ya no me escribas más Ya no pierdas tu tiempo Ya estoy comprometida Y dentro de tres días Ya me voy a casar Y el día que me casaste Me la pasé llorando Se estaba desangrando Mi pobre corazón Y aquel montón de cartas Que tú me regalaste Ahora están tiradas Qué triste deseo Qué triste deseo De toda su luz Venía a mí dirigida En ella me decías Ya no me escribas Ya no pierdas tu tiempo Y estoy comprometida Y dentro de tres días Ya me voy a casar Ya no me voy a casar Y arriba Zacatecas Compares Y los astros Y un saludo para mi raza de California Compares La raza de Niel Zacatecas Eso ¡Ánimo! Recuerdo aquella tarde Cuando llegó el cartero Con un montón de cartero Que a mí se dirigió Todas venían cerradas Ninguna había leído La raza de Niel Que triste deseo Y en ella me decías Ya no me escribas Ya no pierdas tu tiempo Estoy comprometida Y dentro de tres días Ya me voy a casar ¡Sacatecas, primo! ¡Arriba las esperanzas!